Bueno, ahora hoy FINDETER viene ya a socializar el proyecto de alcantarillado de Bonanza Caribe, Vía Caribe. Ustedes saben que se adjudicó recientemente el proceso de licitación que inició desde el año pasado a través de FINDETER. Recursos gestionados por la Alcaldía de Montería a través del Ministerio de Vivienda. Es muy importante esta obra porque va a beneficiar a tres barrios muy importantes del suroriente de la ciudad, que son Bonanza, Caribe y Villa Caribe. Es una inversión cercana a los 9 mil millones de pesos. Se va a empezar a ejecutar ya, va a tardar 15 días una vez se legalice el contrato y tendrá una duración máxima de 8 meses. Mucha paciencia, le hemos pedido a los habitantes del barrio, para hacer tortillas hay que romper huevos y para construir alcantarillado hay que romper calles. Se nos vienen 8 meses traumáticos, de dificultad, de incómodos para la movilidad, pero yo creo que la paciencia y la tolerancia que tengamos va a ser muy importante para que a partir del mes 8 puedan ellos gozar de tener mejor calidad de vida, jubilando las aguas negras, los malos olores y dándole paso desde luego a una mejor calidad de vida con sanamiento básico en este importante sector de la ciudad. ¿En cuánto quedamos para llegar al 100%? Con estos tres barrios ya estamos cercanos al 97% junto con los cinco barrios que están en ejecución. Recuerden ustedes que estamos ya en Campo Alegre, en El Diamante, en Santa Elena, Villa Ana 2 y Santa Bárbara. Están entre ejecución y licitación esos cinco barrios, sumado a Caribe, Villa Caribe y Bonanza. Vamos a llegar cerca al 97% más los recursos que ya conseguimos para este año, de Nueva Belén y Nueva Jerusalén. Yo creo que estamos muy cerca al 98-99% acuerdos.